desde marchena sevilla andalucía aquí estamos con nuestro vídeo como cada sábado donde hoy aquí tienes un primer plano de la incubadora a la que vamos a dedicar nuestro tiempo es una de vuestras incubadoras una persona que se ha puesto en contacto con nosotros a través del whatsapp y nos comentaba que bueno tenía esta incubadora en este frigorífico y que no tenía buenos resultados que los pollos se formaban los pollitos en el interior del huevo pero que a lo mejor metía una incubación y sacaba tres o cuatro pollitos y los demás se quedaban formados no completamente le quedaba un poquito por absorber pero muertos en el interior del huevo y se ponía en contacto con nosotros para preguntarnos después de explicarnos lo que yo te voy a decir a continuación en qué podíamos ayudarle o si podíamos darle con los posibles errores que cometiera con su incubadora de paso ya te animo a que dejes en los comentarios una vez que veas este vídeo en qué crees tú que puede estar fallando este compañero nos mostraba el interior donde ahí ya teníamos más datos para hacer una posible valoración y ya digo te voy a contar pues prácticamente que le habían dicho a él por otras partes por redes sociales y demás y ya después te cuento qué es lo que yo le comentaba el día él decía nos mostraba por ejemplo ese termómetro que el termómetro lo había metido en las bandejas por diferentes partes y que con la temperatura no tenía ningún problema que le daba la misma temperatura en todas las partes en el interior de la incubadora en esas dos bandejas que él les tenía puestas evidentemente yo lo primero que le dije es que la distribución tal cual estáis viendo el ventilador y una bombilla de 100 vatios que utilizaba como fuente de calor que no es la que precisamente nosotros utilizamos ya si veis nuestros vídeos os imagináis que no es la distribución que nosotros hacemos por lo pronto nosotros no ponemos una tabla y entre medio de lo que es la parte de ventilador y fuente de calor y la primera bandeja de huevos porque creemos en nuestra opinión que es un obstáculo que dificulta una buena circulación del aire caliente y tampoco esa bandeja de agua tan pegada ahí a la parte de arriba él nos comentaba que tenía los parámetros bien según las mediciones que había hecho y a partir de ahí pues teníamos que confiar en esos valores que nos daba 37 con 8 grados aproximadamente de temperatura y después una humedad relativa en torno al 55 por ciento hombre lo suyo sería de que nosotros pudiéramos tener la incubadora hacer nuestras propias mediciones y a partir de ahí hacer balance de todas maneras a él en diferentes grupos y demás le comentaban que era problema de la renovación del aire y ahí estáis viendo los agujeros que le tiene hecho a la incubadora en los laterales tanto arriba como abajo en los dos laterales entonces yo lo que le comentaba era que pensaba que oxigenación problemas de oxigenación no tenía por qué tener que esos orificios son bastante para esa incubadora otra cosa sería por ejemplo imaginaros el caso de que en vez de tener sólo dos bandejas tuviera repleta de bandejas la incubadora y entonces sí que tendríamos que prestar más atención a esa renovación yo le haría agujeros más grandes con una chapita e ir abriendo más o menos a medida que fuéramos avanzando porque en el caso de tener muchas bandejas y tener muchos nacimientos de pollitos con los pollitos si volverían locos el interior los parámetros de incubación y ahí ya tendríamos que hacer más pruebas incluso antes para que no nos pillara desprevenidos si tuviéramos muchos muchos nacimientos de pollitos pero tal cual la tiene ahora mismo yo pienso que no es problema de la renovación del aire en mi opinión yo lo primero que haría es medir la temperatura con mis medios en la bandeja en distintas posiciones y por supuesto a partir de ahí también la humedad relativa es lo primero que debemos hacer en este caso y vamos en todos los casos donde no hemos obtenido buenos resultados pero claro eso no es posible y hay que confiar en el compañero lo que sí le recomendé es que al medidor de humedad relativa le hiciera la prueba del trapo húmedo en eso quedamos porque es una prueba sencilla ya lo explicamos también en diferentes vídeos en nuestro canal y con eso nos aseguramos de que nuestro higrómetro no nos está engañando igualmente tener algún termómetro más de referencia digitales por ejemplo que nos marcan esas variaciones esos picos de temperatura y así tener otra opinión más por ejemplo un pollito que se desarrolle casi del todo y que tenga el saco todavía por absorber un síntoma puede ser que haya tenido una temperatura de incubación baja que no haya llegado a desarrollarse a tiempo y que en cualquier periodo o estado de la incubación pues ya no haya sido compatible con la vida y se haya quedado en ese momento de la incubación pero ya digo es lo primero que yo miraría a partir de ahí pues si quieres dejar tu opinión será igualmente bien recibida y tendremos más datos más puntos de vista para valorar esta incubadora de nuestro compañero que se ha puesto en contacto con nosotros pues pidiendo ayuda pidiendo un camino a seguir para intentar solucionar ese problema de incubación él decía lo de cambiar las bombillas ponerle otra porque tiene ahí un portalámpara modificar el lugar donde tiene el agua ponerla abajo pero es lo que yo le comentaba si tal cual está consigue los parámetros ideales de incubación tienes la temperatura y tiene la humedad pues no le toques ahí porque eso lo tienes asegurado supuestamente el fallo viene de otra parte por eso si la distribución de los componentes es diferente a lo que habitualmente nosotros hacemos no quiere decir que sea esta la única forma en la que funcione de hecho si tú compras o miras incubadoras comerciales dependiendo de la marca pues utilizan una distribución o unos componentes de una manera o de otra ahora cambiando de tema fijaros un cartel que caía en nuestras manos recientemente y que era de un concurso exposición de palomas deportivas de raza que se va a celebrar próximamente en la vecina localidad de utrera vamos a hablar bastante de utrera en este vídeo porque te quiero comentar esto y otra cosita un poquito más adelante primero de palomos cada vez que hemos compartido vídeos de diferentes razas de palomas en las diferentes exposiciones a las que hemos ido la verdad es que ha tenido muy buena acogida veo que sois mucho los que os dedicáis a la cría de diferentes razas de palomas pues bien del 22 al 28 cerquita de aquí a unos 40 kilómetros pues tendremos esta exposición donde en el cartel aparecen palomas de diferentes razas gaditanos laudino de clase moroncelo jiennense colillano rafenio valenciano pues todas estas razas estarán presentes en esta edición que es ya la 39 o sea que llevan muchos años celebrándose y si podemos y nada nos lo impide intentaremos estar allí para compartir todo lo que haya con vosotros aquí en nuestro canal incluso si podemos y vemos allí un poquito el ambiente pues hacer un directo y compartir con vosotros en directo pues lo que estemos viendo en ese momento en este concurso exposición aunque ya después con más tranquilidad pues grabemos los ejemplares que estemos viendo por allí pero muchas veces nos encontramos con un pequeño problema cuando vamos a las distintas exposiciones y es que pretendemos hacer directo que no se nos olvida pero resulta que más de una ocasión estamos en zonas donde la cobertura casi no existe o es malísima y nos ponemos a hacer directo y el vídeo va lento se entrecorta tenemos que esperar un montón a que recupere la cobertura y así andamos muchas veces en lugares donde se desarrollan los concursos y exposiciones muchas veces son en los extrarradios en los exteriores de de las localidades y por lo visto pues muchas veces en zonas de mala cobertura pero ya decimos sabemos que hay muchos aficionados al mundo de las palomas a la columbicultura e intentaremos estar allí y contaros pues todo lo que vayamos viendo en ese salón donde se va a hacer la 39 edición ha caído en nuestras manos por casualidad este cartel por unas amistades de unos familiares que son precisamente de allí de la vecina localidad de utrera está aproximadamente a unos 40 kilómetros de aquí e intentaremos echar la mañanita pues disfrutando de todo esto que nos gusta e intentando compartirlo con todos vosotros y es que en utrera es habitual que se lleven a cabo distintas exposiciones concursos sobre todo de aves porque aquí tenéis el cartel que la verdad estábamos esperando ya hacía mucho tiempo porque creo que la última vez que se hizo un concurso exposición de la gallina utrerana fue en el 2018 y creo que ese año antes de la pandemia nosotros estuvimos allí y os llevamos diferentes vídeos grabaciones de todos los ejemplares que había allí expuestos de todas las variedades de color y no sólo de la gallina utrerana sino también estáis viendo ahí una imagen de moñuda y otras especies otras aves incluso un estanque casero que había en el centro pues bien de nuevo podremos disfrutar de la feria de la gallina utrerana y es precisamente al fin de semana siguiente de cuando se va a celebrar lo de las palomas y también será en utrera pues os digo lo mismo intentaremos acudir porque las veces que fuimos en su tiempo nos encantó parece que va para adelante creo que es en la plaza de toros ahí habéis visto el cartel nos informaremos de todas maneras más cuando se vaya acercando la fecha y si podemos hacer un directo desde allí desde este nuevo concurso exposición de la gallina utrerana pues os lo llevaremos porque intentaremos ir igual que a los de los palomas el sábado que es al fin y al cabo cuando tenemos nuestra cita aquí en nuestro canal de youtube en incubadoras caseras por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía todo esto te hemos traído en el vídeo de hoy y recordando aquí también al final del vídeo que si queréis dejar vuestro comentario diciéndole a nuestro compañero qué opináis de lo que os hemos comentado de cómo podemos mejorar para conseguir resultados con esta incubadora en un frigorífico que podréis hacerlo y así podrá mirar en los comentarios y nosotros también pues diremos algo por ahí cuando nos pongamos como cada fin de semana a contestar pues todas las preguntas que vais dejando a pie de vídeo un saludo muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo